¿Alguna vez le has visto la cara a un hipopótamo y has pensado, aparte que son más feos que el cagar? Oye, ¿por qué si son grises tienen tonalidades rosadas? ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿O lo mismo es preferido irte a jugar a Fortnite antes que saber el motivo? Bueno, sea como sea, vamos a ver por qué los hipopótamos sudan de color rosa, porque tiene algo que ver con sus curiosas tonalidades rosadas. Para empezar, debemos saber que los hipopótamos, los bicharracos, esto es más feos que el averno, segregan un líquido oleaginoso y rojizo, el cual procede de las glándulas que se llegan a encontrar en su piel. Y esta recibe muchas veces el nombre de sudor de sangre. Sí, sí, un nombre curioso pero muy real, digno de una buena peli de Juego de Tronos. Pues bien, a diferencia del sudor que en algunos mamíferos, incluidos los humanos, se evaporan para enfriar el cuerpo, este sudor, o sea el de los hipopótamos, funciona como sustancia hidratante para la piel, repelente del agua y antibiótica. ¡Ya ves, macho! ¡Ya nos podría haber tocado a nosotros esto, tío! En fin, movidas aparte, decir que esta se muestra roja cuando se expone a la luz directa del sol, lo que hizo que los primeros exploradores en África le llamasen sudor de sangre, como ya dijimos antes. Estos hipopótamos tratan de evitar la luz directa del sol, pasando el día completo dentro del agua y alimentándose de noche, cuando la luz solar es ausente totalmente. Sí, sí, no son tontos para nada estos animales, pero bueno, todo tiene su explicación. Y es que la piel de estos tiende a secarse y quemarse con el sol, de modo que el sudor de estos funciona como una pomada automática de la piel. Asimismo, evita que la piel se empape cuando el animal permanece en el agua. Vamos, que sirve como crema solar y aparte evita que se moje la piel de estos. ¡Unos cracks, sí! ¡Cracks genios, mastodontes figuras! Debo decirte una cosa antes de que te vayas a ver un vídeo de Rubius o Auronplay, y es que la composición química precisa de esta secreción exclusiva de los hipopótamos continúa siendo un misterio a día de hoy. Pero vaya, que ya sabes el motivo de por qué los hipopótamos sudan de color rosa. Y si todavía no te quedó claro, vuelve a mirarte este vídeo al completo, porque creo que has olvidado algún punto. O lo mismo, te has distraído mirando por la ventana o atendiendo a tu mascota. Así que ya sabes, crack. Terminamos, como siempre, con los saludos de cada vídeo. El primero va para Matur Games, quien dice, salúdame, please. Pues claro que sí, un saludo, Matur. El segundo para Fran Oje, quien dice, por eso hay que cuidar el planeta. Así que sí, hay que cuidarlo mucho. Y un saludo grande para ti, Fran. Y el último para NCHR Otaku, quien dice, saludos desde México. Pues un saludo para ti muy grandioso, NCHR, y otro abrazo genial para todo México. Ahora no olvides que si quieres que te saludemos en un vídeo, o si quieres que un tema que te inquiete salga también en un vídeo, deja un comentario en este mismo vídeo a la de ya, no lo dudes. Y eso, dale un potente like a este vídeo, compártelo, y suscríbete y activa la campanita y todas las notificaciones si te late la cosa. Y si no, pues ajo aceite. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la vista, bitches!